Gracias. Parece que estáis ávidos de noticias hoy, a pesar de que veis un día cargadito. Pero yo, desde luego, os agradezco que hayáis venido a esta convocatoria, que, como sabéis, es para presentaros nuestra participación en Fitur. Este año, ¿sabéis? Fitur empieza el próximo miércoles hasta el domingo, del 17 al 21 de enero. Una de las ferias turísticas internacionales más importantes. Y, bueno, pues también presentaros algún dato de balance del año, aunque todavía no tenemos los datos de diciembre. Aún no han llegado hasta finales, bueno, hasta el veintitantos. Justo después de Fitur no aparecerán los datos del Eustat correspondientes al mes de diciembre. Pero, en general, con los datos que tenemos hasta ahora, ya podemos decir que Euskadi se presenta en Fitur en un escenario favorable para el turismo. Con datos que no pueden calificarse más que de forma positiva. Con datos de enero a noviembre, insisto, es decir, sin diciembre, Euskadi ha aumentado el número de entradas de viajeros, de turistas. Estamos ya en una cifra de casi 3.400.000 turistas, en concreto 3.370.000 entradas de viajeros, lo cual supone un aumento respecto del año pasado, que estábamos a estas alturas en 3.227.000 entradas, un aumento del 4.4%. Un incremento, además, que también se ha dejado notar en las pernoctaciones, que han aumentado en el mismo periodo entre enero y noviembre, respecto a enero-noviembre de 2016, han aumentado en 220.000. Hemos pasado de 6.764.000 a 6.983.000, lo cual supone un crecimiento también en las pernoctaciones de un 3,2%. Los datos son positivos, no solamente por el crecimiento, que, como ya he dicho en alguna ocasión, no puede ser el único objetivo en sí mismo. No nos debemos obsesionar con que el crecimiento del turismo suponga batir récords cada mes o cada año, en términos del número de turistas, aunque obviamente es importante, y aunque, como he dicho más de una ocasión también, todavía tenemos margen de crecimiento. Pero decía que los datos son importantes también porque el crecimiento se ha producido fundamentalmente de forma desestacionalizada, que, como sabéis, es uno de los objetivos que ya fijamos al principio de la legislatura en relación a que el crecimiento del turismo debe ser un crecimiento sostenible. Desestacionalización significa que aumentamos el número de entradas en aquellos meses que tienen un menor flujo de entrada y no se produce de la misma manera en los meses, digamos, tradicionales de entrada de turistas. Por ejemplo, referido solamente a los datos de Leustat, que solamente contempla hoteles y agroturismos y que dieron algún susto, entre comillas, algunos, en los meses de verano, entre enero y junio hubo un incremento de las entradas de visitas, insisto, solamente referidas a hoteles y agroturismos, porque Leustat no contempla otras fórmulas alojativas, pues como los albergues o los campings, etc. Hubo un aumento de 80.000 entradas entre enero y junio y, sin embargo, en julio aquello se quedó en cero, no hubo un aumento respecto del año pasado y pasó prácticamente lo mismo en agosto, prácticamente lo mismo en septiembre y prácticamente lo mismo en octubre. Hubo un parón, no se disminuyó el número de entradas, pero no aumentaron. Sí, lo habían hecho entre enero y junio y en noviembre ha vuelto a producirse, volvió a producirse un incremento de 20.000 entradas solo en ese mes. En ese sentido digo que los datos son buenos porque señalan que seguimos creciendo, pero al mismo tiempo son también positivos en relación a que el incremento se produce fundamentalmente de manera desestacionalizada, aumentando aquellos meses que tienen un menor flujo de entradas de viajeros. El reto, por lo tanto, sigue siendo, ya lo he dicho alguna vez, el reto sigue siendo, por lo tanto, no tanto fijarse en aumentar, en batir récords mes a mes, sino sobre todo en incrementar, en mejorar la desestacionalización. Para ello hay que repartir eventos a lo largo del año, hay que poner en valor recursos turísticos que atraen en otros periodos que no son, digamos, los periodos tradicionales estivales y también por la fidelización, por aumentar las pernoctaciones, por mejorar la contribución en términos de generación de riqueza del turismo en la economía vasca. El valor, por tanto, del turismo no debe medirse solamente por el número de entradas, sino sobre todo por su aportación. Como decía, no tenemos los datos finales, pero estamos convencidos, primero, de que diciembre será un mes muy bueno, porque, además, este año el puente de Constitución Inmaculada encajó muy bien a la hora de programar viajes. De hecho, fue muy bueno, por las impresiones de la propia hotelería y de otros establecimientos, fue muy bueno en crecimiento respecto del año pasado y, por lo tanto, estoy convencido de que, a finales de año, superaremos ampliamente los tres millones y medio de entradas de visitantes, con los datos de finales del año 2017, y estoy convencido también de que se incrementará la contribución al Producto Interior Bruto del sector turístico por encima de los valores del año pasado, del año anterior, del año 2016. Pero, como digo, ese dato aún no os lo puedo dar, pero por la evolución sí podemos asegurar que se superará muy ampliamente los tres millones y medio, aunque, desde luego, no vamos a llegar a los cuatro millones. Bien, el turismo no solamente es importante desde el punto de vista económico, sino también por la propia proyección exterior del país. Es una inmejorable tarjeta de presentación del país en el exterior. Encaja perfectamente en la estrategia de internacionalización y, además, contribuye a generar actividad en otros sectores. En ese sentido, y planteado ya de cara a este año 2018 y de cara a nuestra propia presencia en Fitur, este año 2018 se presenta como un gran año para la proyección turística de Euskadi y en el ámbito internacional. La realización de varios eventos internacionales va a contribuir en esa dirección y será un impulso innegable a la proyección y a la conexión exterior de Euskadi. Como, por ejemplo, el congreso Roots Europe, que se celebrará en abril en el BEC de Baracaldo y que es el mayor congreso de conectividad aérea de Europa. Un congreso, por lo tanto, que nos ayudará a establecer contactos y cerrar acuerdos para incrementar la conectividad de Euskadi como destino turístico. Además, eventos como las competiciones de rugby, el Festival Marítimo de Pasaya, la celebración del 125 aniversario del Puente Colgante y algún otro evento que estamos, bueno, esperando a cerrar, junto a los ya habituales festivales de música, exhibiciones gastronómicas, los múltiples congresos y foros nacionales e internacionales, configuran una rica y variada oferta con el sello singular y de calidad de Euskadi. Y Fitur, que es donde acudimos a partir de este miércoles, será una ocasión perfecta para mostrar esa riqueza turística, esa riqueza del país como tractor también para que vengan visitantes y para generar actividad. Decía también en otros sectores, Fitur será una ocasión inmejorable para presentarla a los más de 240.000 visitantes y profesionales de más de 165 países que, por ejemplo, el año pasado acudieron a esta feria y que seguramente se incrementarán este año. Y, sin más, paso ya a la palabra a Arcaiz Millán, el director de Basquetur, que, como sabéis, es la asociada pública del departamento encargada de la tarea fundamental de la promoción turística de Euskadi, quien nos dará detalles más concretos sobre nuestra presencia y nuestra participación en Fitur la Feria Internacional de Turismo de Madrid a celebrar entre el 17 y el 21 de este mes. ¡Gracias! 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 Aipatu behar da, esan den bezela, FITUR dela, Madriian Osp Eden citur de turismo munduan, nazio artean dagoen feria garrantz izuenetako bat eta dudari gabe, Europan, Bigarren edo, Irugarren mayan dagoena. Behaz,, bertan, Ijaz Azpireun Metro Karratuko Euskadik duen estandonek, bagarrantzi, berezia du. Gurekin datos, sektoreko eun enpresa baino gehiago, eunda berrogeita mar profesional baino gehiago eramango dituztenak, eta gutxi gora bera, azkeneko orduko daturik, orainik ez dugunez ere, berre eunda berrogeita mar bat, bilera profesional izango dituztenak, lehen iru egunoietan. Urrengo beste bi egunetan turismoaren beste alor garrantzitu hori izango du elburu, hau da turista bera ezta, eta larumateta igandean Madrideko ife mazeriara urbilzen diren turistak, hau da iritarrak izango dira gure promozioaren elburu. Gurekin dira, ezta, euskadi, enfitur, tendra unos 700 m2 dedicatzen a la imagen que de euskadi creemos que debemos transmitir, una imagen de destinos turísticos plurales, basados básicamente en nuestros recursos de costa, interior y ciudades, y orientados siempre a un objetivo de turismo desestacionalizado y de turismo sostenible en general. El objetivo se va a centrar en transmitir el mensaje que nuestra campaña de los cinco sentidos ha querido transmitir sobre el destino de euskadi en el último año, es decir, que euskadi es un lugar para vivir, para sentir con los cinco sentidos, con el olfato, con el gusto, con el oído, con el tacto y con la vista, y que de alguna forma lo que quiere es transmitir o generar un cambio en el visitante y no tanto que el visitante nos transforme, aunque también evidentemente como una de sus aportaciones más positivas. Bien, si os parece vamos a ir con el propio stand y veremos un poco cuál es la plasmación concreta de todo esto que os decía. Vamos a ir viendo alguna infografía, no sé si se ve muy bien, de cuál es un poco... No sé si se ve bien así o podemos quitar alguna luz. Bueno. Bien, lo que veis en la pantalla, en esta primera infografía, sería, por un lado, la oferta variada que de euskadi queremos transmitir y lo que os comentaba de vivir euskadi con los cinco sentidos, con un primer stand de información general, donde aparece una chica dando la bienvenida a euskadi y a lo que euskadi oferta. Si os dais cuenta, todos los paneles del stand tienen una forma curva, que de alguna manera quiere asemejar, en el plano general, a un abrazo envolvente a través de estas cinco grandes estructuras semicirculares de cuatro o cinco metros de altitud, que van cubiertas con un tejido en el que se plasman estas imágenes de los cinco sentidos, junto con algunos de los atractivos más importantes de euskadi. Esta zona sería la zona de presentación de productos. Os han pasado la agenda en la que tanto los municipios como las otras instituciones, las mancomunidades y las diputaciones forales irán presentando las novedades más importantes de este año 2018. Este es justamente el lugar donde van a tener lugar esas presentaciones. Una de las novedades es que queremos combinar la sensación de verde, de vegetación verde de euskadi, con una imagen, digamos, en la tela que os comentaba, de un bosque de hayas, conjuntamente con un jardín vegetal natural, digamos. Esta combinación doble del jardín natural con la fotografía. Después tenemos aquí el stand de las escapadas urbanas, donde están presentes las tres capitales. Hay que decir que la información que se da no es por parte del personal del Gobierno, sino que esto tiene un trabajo interinstitucional bastante complejo, dado que la información que se da de estas tres ciudades la dan los entes gestores del turismo, tanto en Bilbao, en Donosti, como en Gasteiz. Y exactamente igual en el otro mostrador que veis ahí al fondo, que nosotros hemos titulado con The Bass Route, la ruta vasca, porque uno de los objetivos va a ser precisamente alargar la estancia mediante rutas que se pueden combinar costa interior y los tres territorios con diferentes productos, culturales, gastronómicos, etc. Y en este otro está el personal de las diputaciones forales y mancomunidades. Bien. Luego vamos a tener una zona de trabajo para las reuniones que os mencionaba, que podéis ver aquí abajo a la derecha y arriba también, conjuntamente donde se van a celebrar estas reuniones que os comentaba, de una manera rotatoria con personal que hemos ido poniendo en contacto, las citas que allí el personal quiere tener, el empresariado vasco tiene que tener con profesionales que están presentes en la feria. Y, por otro lado, una zona de bar donde habrá diferentes o culminarán algunos de los eventos y presentaciones que vamos a hacer, o habrá también algunas otras que son más propias, digamos, de una de las ofertas que es la enogastronomía del turismo en Euskadi, como catas de quesos, como degustación de quesos, perdón, catas de vinos y alguna sorpresa el día de San Sebastián, que coincide el día sábado 20 de enero, que habrá una tamborrada en la que participarán los socios de la Euskalechea de Madrid, conjuntamente con la Escuela de Gamarra de Cocina, que preparará algún menú, ya estoy adelantando la sorpresa, que tendrá que ver con el día de San Sebastián. Bien. Uno de los guiños que este año hemos querido hacer ha sido al pasado industrial de Euskadi y presente industrial también, por supuesto, con uno de los atractivos turísticos más importantes, que es el puente Vizcaya, el puente colgante entre Portugalete y Guecho, que es patrimonio de la humanidad y el principal recurso de pasado industrial y cultural que tenemos en Euskadi, conjuntamente con un producto que iremos ya perfilando, que ya existe en otros lugares a lo largo del año, de turismo industrial, de cultura industrial. Y siendo este año el 125 aniversario de la apertura del puente, pues hemos querido hacer la presentación de los eventos que tendrán lugar en ese aniversario en Fitur y además tener una presencia del propio puente en el stand. Aunque nos encontremos en Madrid, nos ha parecido también interesante, importante, hacer una mención en esta infografía a la euskera, por lo que hemos escogido una poesía del poeta La Guasieta que precisamente hace mención a este pasado industrial y a una poesía que versa sobre el hierro, las minas y la importancia del movimiento obrero en esta época, en la época del puente colgante. Bien, otra de las novedades de este año, aquí tenéis otra fotografía de la zona de trabajo, otra de las novedades de este año es la accesibilidad. Hemos querido, en coherencia con el lema de disfrutar de Euskadi en los cinco sentidos, hemos querido que estos cinco sentidos fueran accesibles para todo el mundo. Por tanto, el diseño general del stand, así como su distribución interior, tenemos intención. El objetivo es que sea accesible a todo el mundo, independientemente de las capacidades que tenga. Por tanto, tanto los mostradores de información como una zona de especial habilitación estarán adaptados por señalización, así como por la propia accesibilidad, mediante colores de diferente contraste, incluso textos en Braille para gente con diversidad funcional variada. Queremos destacar especialmente un pequeño hueco que tendremos para dar una explicación general a la gente con problemas de visión y problemas de oído, con información sobre el stand y sobre Euskadi en Braille y en información audiovisual también, para que sea más sencillo para ello. Bien. Dentro de, por no alargarme más, dentro de los eventos que tenemos, destacaría especialmente dos que tienen que ver, no tanto con nuestra presencia allí, pero sí con el destino Euskadi, que sería la entrega del premio Edén a Tierra Ignaciana, que ha sido el galardonado en el sector de la cultura del premio Edén Europeo este año, y el premio SICTEC de Calidad Turística a la gestión de la Mancomunidad de Urola Costa como mejor gestor y mejor administrador supramunicipal. Además de ello, en la agenda que tenéis se pueden destacar algunos de los hitos que vamos a presentar, como todos los eventos que tendrán lugar en Bilbao y en Vizcaya en el año 2018, de la mano de Bilbao Turismo y de la Diputación Foral de Vizcaya, la presentación del Festival Marítimo de Pasaya 2018, de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa, la presentación de promoción del documental promocional del Camino Ignaciano que hemos producido nosotros, el aniversario del 125, perdón, el 125 aniversario del Puente Vizcaya, que también patrocinamos nosotros, así como el evento Bike en Río Jalavesa o la red de ciudades y villas medievales, entre muchos otros. Como os mencionaba, además, en el bar tendrán lugar, a lo largo de los cinco días, catas de vino, chacolí, sidra, queso, además de show cooking, demostraciones como la que os mencionaba del Día de San Sebastián, a cargo de la Escuela de Cocina de Gamarra de Gasteiz. Tendremos también tamborrada y contaremos con el grupo de baile Auqueran, que tanto en la inauguración el día 17 como el fin de semana amenizará con una coreografía inspirada en los cinco sentidos, el propio stand, y con Magia al Día, que participará también con demostraciones de magia en el stand a lo largo de los cinco días. Bien, para terminar, un poco la imagen que queremos transmitir es la de un Euskadi como atractivo turístico innovador, profesional y de calidad, que de alguna forma abraza nuestros elementos más tradicionales con la modernidad. Bueno, va Pester y Gavé, Galdera y Quedo Badago, si tenéis alguna pregunta. Yo quería preguntarles por las empresas vascas que tienen a Futur, cuántas van, qué perspectivas hay en contacto, con quién van a contactar por todo. Bueno, la verdad es que las zonas profesionales de las, aunque esto es una reflexión más general, las zonas profesionales de las ferias, lo que nosotros tenemos, lo que vamos observando es que son zonas en auge. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las ferias turísticas, pues con toda la promoción que se hace ahora, especialmente en redes y a través de Internet, pues no están en su mejor momento. Sin embargo, la parte profesional sí lo está, porque las reuniones presenciales entre diferentes profesionales, pues todavía nos transmiten que siguen teniendo una importancia especial. Como os decía antes, van a acudir este año más de 100 empresas con más de 150 profesionales. Hay empresas que acuden con más de un representante y que de momento planificadas tienen alrededor de 250 reuniones a lo largo de estos tres días. Esto puede variar porque hay reuniones que finalmente no tienen lugar y luego cuando la gente está allí presencialmente hay muchas otras reuniones que surgen en el momento. Estamos hablando de encuentros breves entre profesionales que allí van a buscar algo de producto de Euskadi y alguien que profesionalmente aquí se lo gestione. y estamos hablando por el otro lado de empresas turísticas nuestras que lo que están es ofertando sus servicios allí y algunas empiezan y cierran negocios y otras hacen contactos preliminares. Además de luego toda la presencia institucional que también es otra de las partes de las reuniones, la de estos profesionales con representantes de diferentes instituciones tanto del resto de España como internacionales como representantes de la gestión de turismo vasco de mancomunidades, diputaciones e incluso del propio gobierno que pueden desarrollar ahí en la zona habilitada reuniones para ello al margen de las que son propiamente profesionales. Bueno, ba, es itxaro zeagatik, ez da notizzi okerragoa, esan adiud, bueno, gure politiken esforzú geienak horretara bideratuak daude, egia esan oso notiziona da ba, udaratik, astesantutik eta kasu batzuetan gabonetatik kanpo eta Euskaditik, Euskadi nobetu esan da, visitatuen diran homu gauetatik kanpo turismoak gora egin izanaz, eta, bueno, zentu horretan gure lanak frutu honak eman baditu, bide horretan jarraituko dugu, udarik gabe notizia ona da turismoak Euskadiko leku tradizionaletatik kanpo gerozeta indar gehiago izatea eta urtean zehar indar hori banatzea ba, gure aipatu dugun biel buru goietan aurrera goazelak adirazina idu, beraz, oso positiboada. gure La aportación en 2016 fue del 5,9% a Producto Interior Bruto en Euskadi y sí, por el incremento en el gasto, por el incremento de los visitantes, etc., yo confío en que efectivamente se incrementará eso, aunque tampoco vamos a ver un crecimiento exponencial, pero seguiremos creciendo en la aportación a Producto Interior Bruto del turismo en Euskadi. En cuanto a la evolución de los datos concentrada en el primer tramo, el turismo internacional, efectivamente, sí. Tiene un poco que ver con la cuestión también que se ha hablado antes de la desestacionalización. Desde luego sigue creciendo, el turismo internacional sigue creciendo. Es verdad que Euskadi es un destino que, sobre todo, en su gran parte, lo que atrae, digamos, más de la mitad, lo que atrae es turismo de otras partes, de otras comunidades de España, con los casos fundamentales de Madrid, Cataluña y algo por detrás Andalucía, pero bueno, en general, de todas las comunidades vienen muchos visitantes, vienen a suponer el 60% del total, es un 40% del turismo internacional. Pero es cierto que, sobre todo, además, se vio mucho en verano que disminuyó, al mismo tiempo que se incrementaba el turismo extranjero, disminuyó sobre todo el turismo procedente de otras comunidades de España, sobre todo en el periodo de verano. Yo creo que este elemento también ha contribuido a la desestacionalización. En el siguiente sentido, una cosa, y también algo que preguntaba antes Alfredo, una de nuestras políticas es dirigirnos a estimular recursos turísticos que están fuera de los meses estivales, pero es verdad que este año, además, se ha sumado un elemento que ha sido la disminución del turismo procedente de otras partes de España, justo en el periodo estival. Creo, y algún estudio ya he visto también al respecto, que confirmaba esa impresión primera mía ya en verano, cuando se produjeron aquellos datos, antes decía que algunos había asustado porque de repente no crecíamos en números de entradas de visitantes. Creo que, sobre todo, se ha debido a que ha habido más turistas españoles que han viajado fuera de lo que lo habían hecho hasta el año pasado, en el que, bueno, pues también probablemente como efecto de la crisis los destinos se habían recortado en distancia y, por lo tanto, había incrementado el turismo interior. Pero, al mismo tiempo, se ha incrementado el turismo, no solamente por un descenso de los turistas extranjeros, de los turistas nacionales, sino porque se ha incrementado el turismo extranjero, que ha compensado, por encima, ha compensado la disminución de los turistas nacionales. Creo, ya te digo, falta finalizar, pero es muy probable que acabemos el año con cifras que ronden el 43% subiendo más la proporción del turismo extranjero. O sea que sí, ese está en progresión y cuando ha habido descenso, el descenso se ha producido fundamentalmente, ojo, y cuando digo turismo interno, me refiero incluso al turismo vasco. Quiero decir, el procedente de otros territorios, el caso de agosto fue muy sintomático, cómo se disminuyó el número de entradas de turistas en Guipúzcoa, compensado por los extranjeros, pero el caso curioso en Guipúzcoa era que, viendo los datos en concreto, era que disminuían los turistas internos, los turistas españoles, y si ibas más al foco, lo que disminuía era sobre todo el turismo vasco interno hacia Guipúzcoa en el mes de agosto. Incluso cuando hemos visto un parón, el parón se ha referido sobre todo a ese efecto, pero el turismo extranjero sigue en franca progresión no excedente. No, no tengo fecha. Tengo la seguridad de la agosto. La voluntad de que efectivamente va a ser en este mismo año, pero no tengo fecha. A mí, si me permites puntualizar, la forma de confección de la agenda que tenéis, puedo explicar el que haya algunas cosas. Cada órgano gestor turístico, y en este caso también las diputaciones, nos informan de sus novedades. Y a la Diputación Foral de Guipúzcoa le pareció como novedad, sin duda lo es, que este año se procederá a la apertura de Chigaleko. Por tanto, si veis, hay eventos de alguna manera que son propios del Gobierno, hay otros que son promocionados o impulsados por las diputaciones, y otros por las mancomunidades o municipios. Nosotros lo que hacemos es una criba conjunta con ellos, para hacer una agenda más o menos manejable, pero sin duda, claro, nos parecía, obviamente, que es una gran novedad, pero es algo que nosotros no hemos gestionado directamente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.